Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira Que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he apunado Y que se dormía tan junto en mis brazos El que se reía al mirar al cielo y cuando rezaba Se ponía serio sobre este madero Veo aquel pequeño que entre los autores hablaba en el templo Que cuando pregunté respondió con calma Que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño El que está en la cruz Jesús, el rey de los hombres se llama Jesús Ese mismo hombre ya no era un niño Cuando en esa boda le pedí más vino Que dio de comer a un millar de gente Y a pobres y enfermos los miró de frente Río con aquellos a quienes más quiso Y lloró en silencio A morir su amigo Ya cae la tarde Se nublan los cielos Pronto volverás A tu padre eterno A tu padre eterno Duérmete pequeño Duérmete mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Todo mi cariño Como en Nazaret Que yo te he entregado Aquella mañana He aquí tu sierva He aquí tu esclava Te lo que�認es Qu交 happened Y ya te.. Vamos a ir a esta Анalan